¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy te traigo este maquillaje que estoy utilizando y como ya has de ver leído por el título, es un maquillaje utilizando solamente mis productos favoritos. Algunos de estos productos yo ya te los mostré en mis favoritos del 2017, otros los fui adquiriendo hace como un mescito más o menos. Te los mostré en las últimas compras en el centro de Monterrey y pues bueno, eso es todo lo que tengo para decirte, así que vamos a comenzar. Ya saben que a mí me gusta empezar por mis ojos, así que voy a estar utilizando para preparar mis párpados esta base de Wet n Wild. Es mi base favorita de las que he probado y la voy a estar sellando con este polvito de Bisú que compré hace poco y ya toqué fondo muy rápido, pero es que de verdad que es un polvo muy bueno. Y como sombras voy a estar utilizando esta paleta, de esta sí les hablé mis favoritos del 2017. Y pudiera usar estos tonos que están aquí que se me hacen muy bonitos, pero ya tengo un maquillaje utilizándolos. Es mi maquillaje anti San Valentín del año pasado, por si quieren pasar a verlo. Así que estaba pensando en hacer una combinación entre este, este y estos de aquí y estos dos. Así que vamos a ver qué resulta. Estaré tomando de este como mi sombra de transición con mi brocha favorita para difuminar que es de Wet n Wild. Ahora voy a tomar de este gris que está aquí en la orillita. Si se fijan este es un rosita, pero no es un rosita que se nota muy marcado, ya como que queda difuminado entre un gris moradoso. Ahora voy a poner de este. Y voy a estar combinando dos sombritas de Bisú, que son el tono carmín y el tono burdeo. Este se parece mucho a la de la paleta, pero esta sí, yo he notado que tiene más intensidad. Así que las mezclo y lo voy a poner igual aquí en la cuenca. Voy a tomar de nuevo de la sombra burdeo y esto lo voy a concentrar más en mi párpado móvil. De hecho estos colores agarraron como que unos tonos morados. Y voy a volver a tomar de este tono gris para ponerlo aquí en la parte externa. Con una brocha limpia voy a difuminar aquí esta parte. Voy a limpiar con una toallita húmeda. Y lo que voy a hacer ahora es poner de una sombra metálica. Voy a estar combinando esta sombra que es muy bonita. Es como un rosa platinado con un poquito de gris. Y la voy a combinar con esta blanca de aquí que es una metálica muy bonita. Como una caradita. Y por encima voy a pasar la otra sombra. Es nada más como para darle un poquito más de luz a esta sombrita metálica. Y con la misma brocha con la que estaba difuminando al principio voy a tomar de este rosa de nuevo. Y lo único que voy a hacer es difuminar un poquito esta sombra metálica que puse. Con esta sombra, este es un color como huesito mate. Voy a estar iluminando el huesito de mi ceja. Y con esta otra sombra voy a estar iluminando la parte interna de mi ojo. Para la parte inferior de mi ojo voy a estar utilizando la sombra Burdeo en conjunto con la sombra Carmine. Y voy a estar agregando un poco de gris también. Otro de mis productos favoritos son los glitters de Bisú. Y para eso me voy a estar apoyando de este delineador en glitter. Este no es mi favorito. Este es de la marca Santy. Pero aún así pues es práctico para poner este tipo de glitters. Es como una combinación entre glitters plateados, azules, rositas y amarillitos. Pero yo lo meto en mis glitters, en estos. Y ya con eso puedo hacerme una línea. Así que voy a ir a hacer mi otro ojo. Voy a poner delineador. Estaré poniendo en mi delineador líquido Prosa. Que también es uno de mis favoritos. Y vuelvo con ustedes. Bueno y así quedaron mis ojos. Si no me puse rímel es porque les voy a mostrar una combinación de tres productos que me han gustado mucho. Esta es mi rímel favorito. Obviamente ya saben. Pero estos dos ya llevo como un mes probándolos. Y de verdad que me encantan. Se me hacen muy buenos rímel. Así que me gusta combinarlas. A veces pongo primero una y luego otra. A veces las tres. A veces no sé. Solamente una, dos, así. Pero en esta vez voy a estar aplicando un poquito de cada una. Para que ustedes puedan ver que tal funcionan. Y voy a estar, ya saben, enchilándome mis pestañas primero. Y pues así. Es como que esta combinación me dura todo el día. Se ve intenso, se ve larga, se ve con volumen, no sé. A mí me gusta mucho. Ahora vamos a pasar al rostro. Me voy a estar aplicando este primer de sanille en tono verdecito. Y un poquito de esta agua de rosas de la marca Sensacen. Me gusta más esta que la de Wet'si. Como que la de Wet'si no la siento tan hidratante como esta de Sensacen. Y aparte siento muy, muy refrescante. De bases voy a estar combinando dos. Que es esta de LA Girl. Esta yo ya les había platicado. Me gusta mucho, pero sí me oxido. O sea, de verdad que ahora el acabado después de difuminar. Y cuando pasa un ratito se ve como naranja. Pero esta la voy a estar combinando con la de Wet'n' Wild. Que me queda un poco clarita. Y así ya más o menos llego al subtono que yo tengo. Que es un subtono amarillo. La de LA Girl es mucho más luminosa que la de Wet'n' Wild. Pero ambas me gusta mucho como dejan la piel con un acabado luminosito, natural. Ahora voy a estar poniendo en mi corrector favorito que es este de Tarte. Este como es muy cubriente, solamente voy a poner poquito. Y aparte las zonas que yo más corrido son estas partes internas. Que es donde llego a tener un poquito más de color como morado, verde. De polvos, pues como ya les mostré el de Bisú. Ahora voy a estar aplicando este de Prosa. Este es en un tono como rosadito, blanco. No es translúcido, pero es así como rosita, les digo. Y este está súper, súper grueso. O sea, le tienes que quitar como bastante para que no te quede la plasta. Pero dejo un acabado súper bonito. Para mí este polvo es de alta cobertura. Y por lo mismo que es un polvo grueso, no me gusta aplicarlo para hacer baking por mucho tiempo. Porque mi piel es seca. Y sí, lo resiente bastante. Principalmente lo utilizo para sellar el corrector. Y con el sobrante, nada más lo voy pasando por el resto de mi rostro. Ay, se me pasó a decirles. Esta es una de mis brochas favoritas. Es una brocha... Nomás dice marca New York. Venía así en un paquete de varias brochas. Y... Todo bien, todo bien. Y esta yo la utilizo en muchas formas. Para mí es multiusos. Pues ya han estado viendo. Y esta es otra de mis favoritas. Esta es de Amor Ops. Y voy a estar contorneando con este dúo de LA Girl. Este también ya llevo como un mes probándolo aproximadamente. Se me rompió. Se me cayó. Lo bueno que solamente se partió este y pude arreglarlo rápidamente con un poquito de alcohol. Pero pues se le zafó la tapa porque se me cayó. Y este se los mostré en las compras en el centro de Monterrey. El video más reciente que tengo. Está bastante, bastante pigmentado. Por si ven el manchón, ahorita difuminamos y lo arreglamos. Y pues estoy probando utilizar Rubar un poquito más seguido. Entonces tengo este de Bisú en el tono Siena. Igual lo voy a usar con esta brocha que les digo que uso para varias cosas. Me pongo muy poquito. O sea, nada más así como para que se me noten unos chapetitos ligeritos. Y además, este brocha me sirve para iluminador. Estos son mis dos iluminadores súper, súper, súper favoritos. Así que como no me decidí, pues los voy a estar combinando. Y este es un tono como más champaña y este es un tono como más doradito. Para los labios estaré utilizando esta tinta mate Bisú en el tono Utopia. Me encanta principalmente por cómo se sienten los labios. Se siente muy ligera y es un color muy bonito. Aparte no sientes que los labios se te deshidratan ni nada. Y para finalizar, este me encanta. No tanto para sellar mi maquillaje que dura todo el día. Sino que la textura cambie. Si se llega a ver así como un poquito acartonadita, pues que ya se vea más natural. Y pues eso ha sido todo por el video de hoy. Ya sabes que espero que te haya gustado muchísimo. Si tú has probado alguno de estos productitos, cuéntame en los comentarios cómo te ha ido. Cuáles son también tus productos favoritos que me recomiendas. Quiero hacer un video de un maquillaje utilizando productos que mis suscriptoras me han recomendado. Así que por favor déjame en los comentarios tus productos que yo quieres que pruebe. Y además también estoy preparando un videíto de preguntas y respuestas. Así que déjame tu pregunta aquí en los comentarios, en Instagram, por mensaje directo o también en mi página de Facebook. Espero que tengas un fin de semana muy bonito. Te mando muchos besos y nos vemos después.